Amigos de Ensenada Amigo TV, muy buenas tardes a la gente que se va conectando, vean donde me encuentro el día de hoy, una tradición aquí en la ciudad de Ensenada, la mejor fruta de salud digna, Don Félix, más de 50 años de tradición, vean, está aquí con un carrito con su frutita y lo vamos a entrevistar, que tal Don Félix, como se encuentra el día de hoy? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Me encuentro bien, gracias a Dios, sí. ¿Usted es de aquí de la ciudad de Ensenada? Soy del estado de Zacatecas, del estado de Zacatecas y cuéntenos qué es lo que anda haciendo por acá, tantos años, más de 50 años. Y me vine a ver a un hermano que tenía aquí, ya falleció, pero vine aquí a verlo y me dijo que iba a me quedara aquí, que qué andaba haciendo por allá. ¿Y usted qué dijo? Y me quedé y aquí estoy. ¿Más de 50 años aquí? No, pues más de 50 años. Más de 50 años. Cuéntenos un poco cómo fue su historia, su llegada aquí con la carretita de fruta. ¿Por qué fruta? Mi historia aquí fue, empecé aquí a buscar trabajo y no encontraba así trabajos buenos. Trabajé en restaurantes así lavando platos, pero ya mi hermano me dijo, oye, ¿qué te parece que hagamos una carretita y tú la trabajas y yo mi negocio? Porque él tenía otro negocio. Y dijo, yo te ayudo. Dije, pues ándale, está bueno. Y no, me puse a, nos pusimos a hacer una carretita y luego me la surtió mi hermano de fruta y me puse a trabajar y me gustó el trabajo este de vender fruta. Y Dios me ha ayudado y aquí estoy, aquí estoy trabajando. Y aquí ha salido para mantenerme y a mis hijos también. ¿Cuántos hijos tiene? Tengo nueve. ¿Nueve hijos tiene? Nueve hijos, siete hombres y dos mujeres. Ya todos casados me imagino. No, ya todos casados, ya, 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 ya se fueron de la casa. Pero aquí están, aquí en la encenada todos. ¿Cuántos años tiene usted? 83 años. 83 años y más de 50 años de tradición aquí con este, con esta carretita. Muéstrenos un poquito sobre la fruta que tiene, a ver. Sí, de 33 años a vender fruta. Oh, no, pues ya mucho. Muéstrenme un poquito sobre la fruta que tiene. A ver, vende, ¿cómo la prepara usted? Pues yo la preparo aquí en, así en, en, en rebanadas y así picada en, en vasos. Y, pues aquí, así la vendo en vasitos, rebanadas. El pico de, se llama, se llama, este, pues el primero pico de gallo, la, la tradición de pico de gallo. Y ahora. No, pues ya bastantitos años aquí en esta esquina. No, bastantes, ya. Aquí entre, entre la Ruiz y... Ruiz y Tercera. Ruiz y Tercera, ya. Exactamente aquí entre la Ruiz y Tercera, justamente frente aquí con esquina contra el Santander. Tengo fotografías de aquí también. ¿Fotografías? Pues igual lo vamos a venir para que le muestren la gente. Tengo de aquí, de la carreta y de mí hasta ahí. Usted empezó aquí a los, ¿qué? A los treinta, treinta y tres años a vender aquí. Treinta y tres años empecé a vender fruta aquí. A los treinta y tres, sí, se vino de Ciudad Ensenada. Sí, me vine aquí a Ensenada y aquí estoy. Le dijo su hermano, aquí me quedo, aquí quedes y aquí me quedo. Sí, aquí me quedo y aquí soy. Algún mensajito que quiere mandar a la gente que nos está viendo ahorita. Nos está viendo gente ahorita, mándale un saludito a la gente, invítelos a que ven a comprar. Pues les mando un saludo a todos mis amigos y les deseo felicidades y que hay que cuidarnos de todo. Hay que, les deseo que nos cuidemos unos a los otros. Muchísimas gracias, don Félix. Ahí tuvimos a don Félix, este señorón que vende aquí más, que tiene una tradición con más de cincuenta años aquí en la carretita. Vea qué bonita se ve esta frutita. Pásale por su vasito aquí justamente en la esquina entre Ruiz y Tercera. Justamente enfrente, enfrente del Banco Santander. Aquí vengase, está aquí rico la carretita, fresquecito. Ahí salude la cámara. Ahí está, ahí está don Félix. Más de cincuenta años vendiendo aquí desde los treinta y tres años. Le dijo su hermano, aquí quédate y aquí me quedo, dijo. Y justamente aquí, ven, ahí está su ciguita. Y aquí pues obviamente tenemos a la gente que va pasando aquí en la esquina y ya le compra. La gente ahorita, también las que están en los carros, les compran ahí. Vénganse, acérquense para acá por favor, aquí en la esquina entre Ruiz y Tercera. Más de cincuenta años de tradición con don Félix. De aquí de las calles de Ensenada, yo me despido. Tomás Calderón, reportero. Reportero de esta página, Ensenada en Vivo TV. Los invito a que compartan por favor para llegar más a más personas. Y vengan aquí a visitar a don Félix. Gracias.